Voy a bajar para abajo ¡Ay! Hace una ventisca ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver! Bajo poco a poco ¡Ay, hombre! Tengo que bajar suave porque hay hierro Hay hierro y hay que tener cuidado A ver si poco a poco Bueno, vamos a ver La ventisca Nunca sin bajar aquí abajo A plaques de hielo ¡Ay! Enfríe comiendo ahí Hay aquí una cantidad de nieve de la ventisca A ver, ¿no? Ya como enfríe Enfría porque creo que se va a poner a nevar Hostia Había acabado para subir Y ahora Vamos a ir poco a poco Tengo un poco Tengo cuidado que A que es de hielo Voy a tirar por aquí Que me parezca A ver Bueno, yo estoy acostumbrado Esto para mí Normal porque Estuve en los cartatos Ucranianos A 30 grados bajo cero Y 32 Que no es yo broma Eso no es yo broma No es yo broma Que quedaremos A dos bajo cero Si estamos A uno Tengo unos caballos Ahí arriba Probetones De animales Y creo que ellos aguanten bien Pero es que Donde están Ya no tienen que comer Ya no tienen todo Oño Aquí están Ahí despisáis Pero ya les tapó La dentista Y yo subí Claro Por aquí subí Es que Es que Hundiéndose un poco En la nieve Y un poquito Enduro Y con media Subí por aquí Que pasa Que llegan A los sitios A las rodillas Después Pero poco a poco Va la cosa No se Trigo Ahí Esto es No Yo no Es polines Y para abajo Méteme aquí Que hay menos 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 Pás en frío ahí Comiendo Siempre hay que tener cuidado Que hay algún agujero, no aquí, no hay Sí, pero no hay agujero que metes la pierna hasta Aquí, como aquí Voy a tirar por aquí Y es mejor Que ya veo yo Un sitio que Esto es resbalar, yeee Yeee Bien normal, eh Ayúdame un curazo, ve por aquí ¿Por dónde vine? Siempre en la montaña hay que tener buena orientación, eh Es una base principal Muy principal Muy Ir a la que va subiendo, pues ir Fijándose, orientándose Por dónde subiste Para volver a bajar Porque Claro Mira aquí yo estoy un poco desorientado Porque hay aquí un poco de entisca Para poner el huello Estoy un poco desorientado Pero No hay problema Y eso que ha parado un poco Ay De para abajo Sí 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 Sube por aquí Con bastante miedo, eh Como veréis Veislo Es que Claro No me voy a llegar aquí Bueno, está quitándoseme el frío, eh Porque El bajar Con esta nieve También Cuesta trabajo Porque Porque te hundes Me voy acabando un poco, eh Ya llegué aquí Y ahora sí Ya Voy yo Ya me oriento yo Ya me queda poco Para llegar abajo Y Aquí Aquí veis los caballos El pueblo Pues este pueblo lleva un sdongo Y Gracias por ver el video